Si compras un boleto de lotería, tus posibilidades de ganar el premio gordo son las mismas de que, al azar, escojas la guía en la que está tu nombre, la abras por la página adecuada y señales exactamente tu teléfono. Hay un problema con este juego. Tus posibilidades son tan pequeñas que es miles de veces más probable que mueras en un accidente automovilístico a que te conviertas en el afortunado ganador. En concreto, la posibilidad de predecir todos los números es más o menos una entre 14 millones. ¿Pero por qué te enseño estas estadísticas si te voy a narrar la historia real de Cherry, Salvi y March, que se han hecho millonarios justamente con la lotería? Porque lo de ellos no fue librado al azar. Cherry, aritmético y matemático, nunca hubiera tirado su dinero a la basura como la mayoría de los mundanos. Simplemente descifró una falla en el sistema y la explotó al máximo. Quédate hasta el final de esta historia que te fascinará. Todo comenzó cuando March Salvi entró a su cocina para preparar una taza de café. Su esposo, Cherry, estaba dibujando números y fórmulas. Tomando un sorbo de café, March se acercó a él y le preguntó en qué estaba trabajando. Él respondió, Creo que he descifrado la lotería del estado de Michigan. March se rió y no le dio mucha importancia. Sin embargo, cuando terminó su taza de café, su esposo se sentó a su lado con un secreto de 26 millones de dólares. En muchos sentidos, Cherry era el candidato perfecto para detectar un agujero en el sistema. A pesar de su vida humilde, tenía una maestría en matemáticas. Y desde muy joven podía resolver problemas con los que luchaban los adultos. También hay una gran ironía en este caso. Los Salvis nunca bebieron, fumaron, consumieron drogas o apostaron. La cafeína era su único vicio. Cherry Salvi tomó un camino poco convencional después de la universidad. Trabajó en ventas, fábricas y oficinas. Teniendo seis hijos, decidieron abrir, entre todas las cosas, una tienda de conveniencia en Everett, Michigan. Durante años, vendieron productos comunes y corrientes, pero les fue mejor que a la mayoría de las tiendas, ya que Cherry maximizó sus ganancias gracias a su gran gestión. Eventualmente compraron y fueron dueños de una de las únicas máquinas de lotería en el condado de Everett. La gente acudió desde kilómetros de distancia para perseguir el sueño imposible. Los Salvis nunca gastaron un dólar en billetes de lotería. El vínculo de Cherry con los números y las matemáticas no le permitían tirar su dinero a la basura. Pero por diversión, estudió las cifras en el reverso de los boletos y se maravilló de la disposición de la gente a jugar ese juego imposible de ganar. Pero la llegada de un juego especial cambió las cosas. En 2003, se lanzó un juego de lotería inusual, Winfall. La premisa era sencilla. Elige 6 números entre 1 y 49. Si acertabas 2, 3, 4 o 5 números, obtenías un premio en cantidades crecientes. Si adivinabas los 6 números, ganabas el mínimo de 2 millones de dólares. Si nadie ganaba, la bolsa de la lotería subía cada semana. Después de 6 semanas, o cuando el premio mayor alcanzara el límite de 5 millones de dólares, se producía un roll down. Un roll down ocurre cuando las ganancias se distribuyen hacia abajo a los ganadores de nivel inferior, quienes acertaban de 5, 4 y 3 números. La lotería del estado se equivocó en todo esto. La explicación matemática podría llevar 10 minutos enteros, pero no es mi objetivo aburrirte. La versión corta es que Cherry estudió esas probabilidades de ganar y el momento exacto de esos roll downs. Se dio cuenta de que, estadísticamente, un boleto de lotería de un dólar valía más que un dólar en esas últimas semanas cuando los premios se repartían hacia abajo. Aquí fue donde Cherry vio una oportunidad. Pudo darse cuenta de que según la ley de los promedios, las semanas acumuladas eran una victoria garantizada si compraba suficientes boletos. En su caso, compraron miles a la vez. Sabía que tendría que apostar fuerte para crear un margen justificable. En su primer intento compró 2.000 dólares en boletos, una suma incómodamente grande para un hombre que nunca apostó. Terminó perdiendo 50 dólares. Consideró que esto era mala suerte y estaba dentro del margen de error y se dio cuenta de que necesitaba apostar más. Tres meses después, se anunció el próximo roll down. Él compró un total de 8.000 dólares en boletos y sus ganancias fueron 15.700 dólares, lo que le dejó una ganancia de 7.700 dólares. A partir de aquí, las cosas se intensificaron. Supo que el sistema funcionaba. Cada semana sus apuestas se disparaban más y más. Algunas semanas gastó cientos de miles de dólares. El juego requería que compraran los boletos en persona. Entonces, cuando se avecinaba un roll down, él y su esposa se dividían en dos autos y visitaban innumerables tiendas en todo el estado para comprar boletos. Por otro lado, el gobierno, con su habitual reacción, no notó nada extraño. Los Alvis continuaron con esta misión durante una década completa sin que el estado se diera cuenta. Pero al parecer, no eran los únicos. Un grupo de estudiantes también notó una falla en las matemáticas y comenzó a comprar boletos. Esta estrategia era perfectamente respetuosa de la ley. Pero por si acaso, Cherry fundó una corporación para tener una protección legal adicional. Comenzaron GS Investment Estrategias, un grupo que involucraba a 32 personas, 20 de las cuales eran sus familiares. Según un informe del inspector general de Massachusetts, ellos, junto con amigos de los Alvis, invirtieron sus propios fondos y luego se repartieron los pagos. La estrategia funcionó hasta 2005, cuando Michigan descontinuó a Winfall. Pero para su suerte, un pariente de la pareja les dijo que Massachusetts tenía un juego casi idéntico llamado Cash Winfall, por lo que Cherry comenzó a calcular los números de inmediato y descubrió que ese juego tenía un porcentaje de ganador aún mayor. Entonces, Cherry y March comenzaron a hacer viajes de rutina desde Michigan a Massachusetts en semanas repetitivas. Visitaron deliberadamente pequeños pueblos con la intención de mantener un perfil bajo. Si bien a veces perdían, sus ganancias siempre superaban ampliamente sus pérdidas. Pero los Alvis tenían que lidiar en cada viaje con inspeccionar 60.000 boletas de apuestas en papel. Tomaba días, pasaban de 11 a 14 noches inspeccionando boletos, pero era algo que disfrutaban hacer juntos. Era algo diferente y rentable que ayudaba a su familia y a sus amigos con un pequeño impulso financiero, decía la pareja de ancianos. Debido a las altas ganancias, GS Investment Estrategias fue auditada en múltiples ocasiones, así que Cherry guardó todos los boletos perdedores en su casa, por si acaso. También llamó la atención del Boston Globe, que comenzaron a rastrear sus fortunas. En 2011 el Boston Globe publicó una serie de informes que explicaban al público la estrategia de las grandes apuestas, además de otras inconsistencias observadas en el juego de la lotería. El resultado fue el retiro de los Alvis, quienes jugaron su último Winfall en 2012, cuando se suspendió el juego por completo, ya que las loterías por primera vez no registraban ganancias astronómicas como era de costumbre. En ese momento, Cherry había ganado más de 26 millones de dólares de la lotería estatal. Después de deducir los gastos, obtuvieron cerca de 8 millones en ganancias. ¿Pero qué hace que esta historia sea aún mejor? La pareja de abuelos, que tenían más de 70 años al finalizar con sus apuestas, pero el dinero no los había cambiado ni un poquito. Todo lo que han hecho es renovar su casa y pagar los fondos universitarios de sus 14 nietos. Nunca se violó ninguna ley. Cherry, un hombre inteligente con curiosidad matemática, vio un agujero en el sistema y lo aprovechó. Los Alvis, junto con varios de sus inversores, permanecen en la ciudad y todavía viven allí hoy. Te veo luego en otro caso perdido.